bienvenidos bienvenidas amigas amigos bueno si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti bueno primero vamos a ver cómo están las energías para las personas que están sin ninguna relación sentimental que no tienen pareja primero vemos tema economía y trabajo después tema sentimental estás en estás ahora mismo buscando buscando trabajo estás mirando de un lado para otro pero no estás haciendo el suficiente esfuerzo que que necesitas hacer para obtener los resultados hay que hay que moverse más hay que hablar con la gente que comunicarse que estar comunicando que la gente sepa que tú estás buscando un puesto de trabajo que tú quieres trabajar y necesitas comunicarlo comunicarte salir más contactar llamadas de teléfono más movimiento más movimiento de energía es cuando empezamos a mover la energía vienen los resultados vienen los resultados tienes mucha competencia mucha competencia para el puesto de trabajo que tú quieres optar o que estás esperando que te llamen muchísima gente como tú está queriendo ese mismo puesto de trabajo hay una lucha impresionante muchos estáis trabajando en un trabajo donde estés a gusto donde hay una gente donde tú te sientes feliz y te sientes realizado y realizada con unos compañeros de trabajo que están digamos por la labor de colaborar de ayudar y va a haber va a haber unos cambios va a haber también como un ascenso o que tu trabajo va a ser reconocido va a ser valorado te van a valorar lo que estás haciendo o hay un aumento de sueldo para los que estáis en un trabajo a ver lo que te decía te dicen que te pongas en movimiento que a tu casa no te van a venir a buscar es que esto te está saliendo constantemente movimiento comunicación hablar con mucha gente hacer llamadas de teléfono indagar con unos con otros porque nuevas oportunidades se van a presentar de quien menos te lo esperas y de quien menos te puedes te lo puedas creer te va a llegar una bueno pues una colaboración no te van a hablar de alguien que necesitan en algún sitio o algo pero a través de tu movimiento a través de tus llamadas a ver de contactos a través de estar todo el día dale que te pego vas a obtener el éxito te haces con el éxito te haces con un puesto de trabajo que ni te lo imaginabas ni en sueños ni en sueños te lo podías imaginar de lo bien que vas a estar pero necesitas entrar en movimiento que cuando te pongas en movimiento las cosas se van a dar vaya que si se van a dar pero pero bien que se van a dar bueno y ahora tema sentimental los que no tenéis una relación hablo de los que estáis sin relación tú sueñas tú tienes muchos sueños tienes muchos sueños tu sueñas una relación romántica sueñas con una persona que esté pendiente a ti que te esté adorando que te esté halagando que te esté bueno pues que sea muy romántica esos sueños están muy bien porque a veces los sueños se hacen realidad pero qué pasa con eso también que te estás creando unas expectativas y toda persona que se acerque a ti y no cumpla esas expectativas la vas a rechazar directamente no vas a prestar atención a esa persona y esa persona puede traer escondidas miles de bendiciones miles de bendiciones pero por lo pronto puede que no que no empieces a ver esas bendiciones por las expectativas tan grandes que te has formado que te has creado cuidado con esas expectativas un nuevo comenzar un nuevo comenzar se acerca y vas a vas a tener que elegir es como que va a haber o estás contactando con varias personas y dices bueno pues a ver con estas dos personas o con estas tres personas que estoy ahora charlando o estoy comunicando me a través de internet bueno pues tengo que decidir me más más por una persona que no estar con varias de mensajes con varias personas a la vez vas a tener que tomar esa decisión sí sí bueno en un futuro próximo no te estoy diciendo que mañana en un futuro próximo porque esto bueno es un proceso y las cosas se van a ir dando pero en un futuro próximo tendrás una conexión una relación romántico amoroso va a ver se va a dar esa relación se va a dar pero en un futuro próximo no no es inmediato esta semana bueno y ahora vamos a ver cómo están las energías para todas las personas que están en una relación sentimental vemos economía trabajo bueno te están diciendo que has tocado fin en una situación o bien en un trabajo que se termina un contrato que no se renueva un trabajo que finaliza o un negocio que se cierra hay un final de una actividad laboral profesional y te dicen que ahora vas a empezar a tener nuevas oportunidades y que el pasado se va a quedar atrás se está quedando atrás porque hay nuevo comenzar pero antes tienes que pasar por esa situación que te va a parecer caótica lógicamente pero esa situación viene encerrada nuevas oportunidades pero esta situación ha concluido se termina un trabajo se termina un contrato para algunos de vosotros es el final de un proyecto o el final de un negocio que se cierra y te hablan y te dicen que a partir de ahora vas a tener mucho que hacer vas a tener mucha actividad no vas a parar vas a tener que tomar decisiones arriesgadas pero va a haber en esas decisiones que tomes va a haber un gran avance en tu vida nuevas relaciones personales empiezas a conocer gente puede ser en el ámbito profesional de nuevos compañeros de trabajo nuevos colaboradores nuevos socios pero empiezas a conocer gente gente nueva que comparten tu misma perspectiva o sea digamos que luchan por los mismos ideales o por las mismas ideas que tú hay una asociación con otras personas en el tema profesional te vas a juntar con otras personas para bueno pues proyectar cosas nuevas hacer o un negocio o un emprendimiento o una inversión pero lo haces en conjunto con otras personas al lado de otras personas vas a ser guiado vas a ser guiada hacia una etapa muchísimo muchísimo más abundante en tu vida vas a empezar a ver esos ingresos tan esperados tan deseados esos ingresos van a estar llegando te vas a ver rodeado rodeada de bendiciones en cuanto al dinero vas a estar rodeado de dinero bueno y ahora vemos tema sentimental para algunos no tiene que aplicar para todo el mundo hay un cambio en esta relación es como que las cosas van a dar un giro esta relación que estaba siendo bastante monótona bastante no aburrida pero sí como de malestar dejémoslo ahí como de malestar empieza a hacer cambios esta relación pero porque se van digamos a esclarecer algunas situaciones algunas cosas que ahora mismo desconoces desconoces algunas cosas dentro de la relación cosas que están pasando que a lo mejor son ajenas a la pareja no tiene nada que ver con la pareja es el mundo que os rodea alrededor pero se van a descubrir cosas van a salir a la luz cosas que va a mejorar digamos la comunicación entre la pareja se rompen obligaciones o ataduras algunas cosas que estaban impidiendo que esta relación estuviese en plena en plena armonía y en pleno disfrute de esta relación de pareja tú tienes apatía tú tienes aburrimiento tú tienes bueno pues como que estás un poco pasando de esta relación pero muy pronto vas a dejar de pasar de la relación porque vas a empezar cómo la relación empieza a tomar forma empieza a tomar color para muchos era una relación incipiente de hace poco tiempo y se desconocen muchas cosas que están rodeando a digamos a la pareja tanto al uno como para el otro hay cosas que no están claras que no han salido todavía a la luz y que próximamente van a salir esto al final será bueno porque mejorará la unión y la relación entre la pareja bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido ayudar a aclarar alguna alguna situación suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a crear más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz ¿cuál? ¿cuál?